Esta canción especial, es primera mera, primera pieza de baile con esposos, me pentigo por favor, y usted, con mucho gusto. Vamos a darle a tu boca, vamos a abrir a mostrarse y de conmigo, una mejor y otra, como a ver el amor, y usted, con mucho gusto. Vamos a darle a tu boca, 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 vamos a darle a tu boca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!